¿Vale? ¿Estamos? ¿Vale? ¿Estamos? ¿Estamos? Vamos a jugar a Omi Rey Omi Rey ¿Vale? Vamos a hacer... El primero voy a hacer el equipo Voy a ir mirando de 1 al 4 ¿Vale? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿4? Vamos a hacer primero 7, 8... 8.... 8... Y si es menta, ¿qué pasa? Vale, escuchamos. es muy sencillo, va a haber dos campos un campo en esta línea, hacia allí y otro de aquí vamos a enfrentar dos equipos aquí y aquí otros dos equipos el juego consiste, obviar un perro hacia aquí y ese va a ser el rey o el rey y tenéis que protegerlo hasta llegar a la otra zona que es la conferencia el otro equipo no va a saber quién es el rey o el rey entonces, es más de estrategia y eso, lo que se ha hecho y el que te ha dado el gol ahora esperamos ahora vamos a ver el gol ahora vamos a ver el gol si tu me ha dado el respeto si tu me ha dado el respeto yo soy el rey no puedo escondar, no puedo esconderme lo tienes que poner a espalda con un dos partidos de esta posición así y tienes que salir antes que te quise que te haya tenido la cadena para que te haya tenido la cadena estábamos 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 23 25 25 25 25 Ah, pues eso no lo sabía, con tocas. Puedes decir música, chico. Luchamos. Ah, escuchamos. Aquí creerá Un motero Un motero Un motero Un motero ¿Vale? Aquí Estamos Una pena Un motero Un motero ¿Vale? Quiere que sea Quiere que sea Yo quito ver que hace ¿Vale? Vale Yo quito ver que hace En Four ¡Estamos! ¡Primido! ¡Ya! ¡Aquí! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No te va! ¡No te va! ¡No te va! ¡Ale y ¡CScript! ¡No te va! ¡No te va! ¡Garón a su campo! ¡Revigado! ¡Adiós! ¡Dos! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se testó Modelo! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Vale! ...¡Arhadente! ¡Msería! ¡Esteana! injust DV. ¡Anda! ¡Rare! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ha quedado claro, Vane? Si se llega a la zona, un punto. Si se guía a la regla, dos puntos, ¿vale? ¿Estamos listos? ¡Ya! ¡Gracias! 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 A ver, he dicho que aparte de llegar había que pillar, entonces ¿por qué cuando te he llegado a disparar? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Puede abajo en este caso? ¿Rebíjate abajo? ¿Es un punto? ¿Era, no? Pero, ¿eso hay un placer invitado? Ya, ¿no? Ah, ya. Ya, ya. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡Estaremos rápido para el veneno! Y nada, compañeros ! ¡Venga, entre 20 ! ¡Mobre! ¡Mobre! No lo quedas todo a tu lado, no lo digas perfecto. Va, a borrarse, no es solo llegar. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Eh, pilao! ¡Héloj ver situación! ¡No lo digas! ¡ ¡Suscríbete! ¡Tres mundos! ¡Ahí te digo por qué tiene golpe! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tres mundos! ¿No os dais cuenta cuando estamos haciendo los juegos que hay una persona aquí que se está jugando la nota? Si os estáis diciendo que hay una estrapa, ¿haz mal de estrapa? ¿Vale? Está muy intentando, ¿haz que yo no me ocurraba una puntada otra? ¿Vale? ¡Vale! ¡Joder! ¡De esta lado no se va! ¡Joder! ¡Una corchoneta esa! ¡Esa la ponemos ahí! ¡Esa corchoneta! ¡Esa la ponemos ahí! Ahora están todos. ¡Shhh! ¡Ahora! 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 ¡Nos juntamos! ¡Los dos equipos aquí ahora somos uno! ¡Vale! ¡Los dos equipos aquí somos uno! ¡Vale! ¡Los dos equipos aquí somos uno! ¡Los dos equipos aquí somos uno! ¡Vale! Gracias. Gracias. ¿Vale? ¿Estamos? Igual que antes. Si Sevilla, dos puntos. Si se llega a la zona, un punto. ¿Vale? Listo. ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Variante! ¡Ahora! ¡Tenemos la pelota! ¡Tenemos la pelota! ¡Y hay que conseguir que pase la zona de la poncholeta! ¡Y después de la poncholeta se le hagan llegar! ¡Los dos juegos están en el banco! ¿Vale? Los dos. ¿Que pasa? Si llega a este equipo, por ejemplo, si empieza a tener la pelota, llega a alto. Empieza a bajar. Ese equipo, si pone el plomo del rey, lo puede llegar a todas. Lo puede ir antes, el que gana. ¿Vale? ¿Es que ha tirado uno o los dos? Los dos. Pero la poncholeta, ni se lo voy a dar. ¿Se le puede entorpecer o ya cuando se le entorpece? Cuando se le entorpece, no se puede entorpecer. Vale, otra cosa. Ahora, junto a Crohn, por tirar el ator, un punto. Por tirar el ator, tres puntos. ¿Vale? Vamos, tres a tres, en paz. Solo tira el ator. Y que allá, ahora, lo que tirará. Ángel. ¿Tú llevas al team? Sí, sí. ¿Le quedan 5? 5. Sí, un poquillo más. Si es por si tiene que hacerle otra puntuación. Es verdad. El 20 no pasa. 20, 20, 20. A ver si es verdad. ¿Está preparado? ¿Listo? Ya. Dani. Dale, ¿le vas a meter una valencia más? Sí, una más. 20, 30. Va, vale. Va, balones. Cala una a su torre. Una a su. Sí, te voy a decir. Coloca los dos por el de este lado. ¿Qué es lo que pasa? Cala una a su torre, escuchamos. Sí. ¿Escuchamos? El equipo este. Tiene que ir a la torre, un punto. Atriba los colos grandes, tres puntos. Cuatro, cuatro, tres, tenía. Siete, cuatro, ¿vale? Ahora, igual que antes. Pero, en vez de irnos con los colos, manos, se tiran con el qué. ¿Vale? Si se tiran con los colos, cuatro puntos. Antes no entré los cuatro. Cuatro son cuatro, ¿vale? Dani, ponte allí enfrente. Quédate enfrente. Venga, Antonio, poneros en formación ahí. ¡Vamos, bueno! ¡Vamos! ¡No pierdes! ¡No, corre ahí, no! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga, venga! ¡Vamos! 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 Este equipo ha llegado a la zona. Se ha tirado antes. Un punto por llegar. Cuatro. Se ha cambiado. Cinco, tres, ocho. Ocho a seis. Última variante. Ahora. La equidad. Dos gols. ¡Vamos! ¡Vamos! Y aparte hay... ¡Los reis! ¡Los reis! ¡Los reis! ¡Los reis! ¡Dani! ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡A dos tesoula. ¡Chau! ¡No! ¡Ah! ¡Tierro, macho! ¡Mane parro! ¡Lo sacamos! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Fa! Ya no ha ganado un parro, no! ¡No, no, no! ¡Dio! ¡ absolutely! ¡Fa! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Hebban! ¡Habban! ¡Y hemos terminado! Como ahí ha ido, una masacre, los parámetros estaban en la secundaria nacional y la única que hay en la secundaria es un punto para ese equipo. 8-8, se continúa con el juego de antes.